bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito somos red viral méxico el fútbol se viste de luto hoy se va un grande pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones ya que me apoyes con un gran like fallece roberto gil capitán entrenador y secretario técnico del valencia roberto gil capitán del valencia durante la década de los 60 y posteriormente entrenador y secretario técnico del club falleció a los 84 años según ha confirmado la entidad de mestalla en sus redes sociales el es futbolista nacido en paterna en 1938 pero que residió durante toda su vida en riba roja de turia consiguió como jugador del club de mestalla dos copas de ferias 1962 y 1963 y una copa del generalísimo que alzó como capitán del equipo en 1967 como técnico fue entrenador del valencia durante las temporadas 1983 a 84 y 1000 984 85 y también dirigió a levante castellón gandia y jaén además de trabajar como secretario técnico durante los últimos años 80 con arturo tusson como presidente en sus 12 temporadas como futbolista del club de mestalla desde 1959 a 1971 disputó un total de 300 partidos oficiales 210 de liga 56 de copa y 34 en competiciones europeas en los que anotó 35 goles se retiró como jugador del calvo sotelo de huerto llano descansa en paz hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy importante para nosotros te invitamos que comentes te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que sea notificado de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo